JICA es una entidad pública de gobierno de Japón que se encarga de implementar programas y proyectos de cooperación técnica y financiera. Conocemos que esta universidad es una de las universidades muy destacadas dentro de Bolivia y ya hemos, un día, yo personalmente hice una charla en esta universidad acerca del desarrollo de la industria de Japón, o sea, para compartir la experiencia de desarrollo industrial de Japón y la participación de estudiantes era muy activa, además veo que está muy, como se dice, quiere conseguir recibir muchos conocimientos nuevos, así que quizás JICA de alguna forma pueda contribuir a esta universidad. Este convenio es algo macro, entonces algo específico en base a este convenio macro vamos a definir. Sin embargo, lo que estamos pensando es que como la universidad ofrece muchos diplomados o maestría, entonces quizás de alguna forma JICA pueda contribuir a este tipo de educación ofreciendo este conocimiento y experiencia que tiene Japón y JICA. Queremos trabajar o también estudiar mutuamente y de esta forma queremos fortalecer la amistad entre dos países. La alianza que hoy consolidamos no es solo un acuerdo de colaboración, sino una verdadera oportunidad para construir un puente entre dos mundos, el de la cooperación internacional y el de la cooperación internacional y el de la academia. JICA, con su vasta experiencia en impulsar proyectos de desarrollo en todo el mundo, aporta un valor incalculable a nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de la educación, la investigación y la extensión universitaria. Al mismo tiempo, nuestra universidad, con su sólida tradición académica y su profundo compromiso con la formación integral de los jóvenes, se enriquece al poder contribuir con su conocimiento y su capacidad de innovación y nos fortalece nuestra misión de ser una universidad en salida. Esta sinergia entre JICA y nuestra universidad es más que un simple intercambio de recursos. Es un esfuerzo conjunto por enfrentar los desafíos globales desde una perspectiva local. En un mundo cada vez más interconectado, la colaboración entre la academia y organizaciones internacionales como JICA es esencial para generar soluciones que sean verdaderamente inclusivas y sostenibles. A través de esta alianza, no solo buscamos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, sino también formar a las futuras generaciones con una visión global y un compromiso ético que trascienda fronteras. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a JICA por su confianza y su generosidad. Estamos profundamente comprometidos con esta alianza y estoy convencido de que los frutos de nuestra colaboración beneficiarán no solo a nuestra universidad, sino a toda la sociedad boliviana. Recalco la invitación de nuestra rectora de la Sede de la Paz para participar activamente en esta colaboración, que en el caso de nuestra universidad se extenderá a nivel nacional a todas nuestras seis sedes. UCB en línea 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 CC por Antarctica Films Argentina